La prensa en el tema de lectura y escritura tiene asuntos muy importantes que le aportan a la educación. En un sentido está el tema de la indagación y la búsqueda de información. Cuando los estudiantes están indagando sobre un tema, investigando, haciendo inmersión, eso les va a generar reflexiones sobre lo que es la investigación. Además de recoger la información de investigación, también la sistematización de datos, el acceso a la información. De igual manera la forma en que se dispone la noticia, se dispone la información en la prensa, digamos lo que es de una manera multimodal. Así el estudiante va accediendo a otras formas de leer, integrando la imagen, el texto. Entonces la lectura ya se va a comprender de otra manera.